En este vídeo vamos a ver toda la ciencia que hay detrás del uso del dermaroller para hacer crecer el pelo y al final del vídeo veremos las pautas que debes seguir si decides usar esta herramienta en casa. Existen diferentes estudios que han analizado precisamente el uso del dermaroller aplicado por los propios pacientes de forma segura y eficaz. Dicho esto, lo mejor que puedes hacer antes de usar esta herramienta es consultar con tu médico. Lo que verás en este vídeo son recomendaciones generales para el uso seguro de esta herramienta, pero como digo, lo mejor que puedes hacer antes de usar el dermaroller es consultar con tu médico. Evidentemente es muy importante que antes de usar el dermaroller sepas cómo usarlo para asegurarte de que su uso mejora la calidad de tu piel y de tu pelo en vez de dañarla. Además, tienes que ser consciente de que seguramente no obtengas los mismos resultados realizando el procedimiento en casa en vez de realizar una sesión de microagujas con un dermatólogo experimentado. El dermaroller es un dispositivo con múltiples microagujas que se aplica sobre la piel para formar microporos y principalmente se utiliza con fines cosméticos. Los microporos creados se utilizan para inducir la producción de colágeno, lo que puede mejorar la calidad de la piel, disminuir las arrugas finas, las cicatrices causadas por el acné y la hiperpigmentación. El tratamiento con microagujas causa un bajo nivel de trauma o mitrauma en la capa externa de la piel. Esto impulsa el proceso de curación de la piel, lo que conduce a la regeneración de la piel y a la producción de sustancias que podríamos catalogar como antienvejecimiento, como el colágeno y la laestina. Además, estos microporos también se pueden utilizar para mejorar la penetración de formulaciones tópicas aplicadas en el área objetivo de la piel. Diferentes estudios han demostrado los beneficios del uso de las microagujas para la administración transdérmica de medicamentos. Es decir, el dermaroller puede aumentar la absorción y la eficacia de diferentes tratamientos tópicos. En cuanto al tema de este vídeo, el uso de las microagujas puede inducir tres mecanismos de crecimiento del cabello. Primero tenemos la liberación del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los factores de crecimiento epidérmico aumentan mediante la activación de las plaquetas y el mecanismo de regeneración de las heridas de la piel. En segundo lugar, tenemos la activación de células madre en el área de aplicación del cuero cabelludo debido a las condiciones de cicatrización de las heridas causadas por el dermaroller. Y por último tenemos la sobreexposición de genes relacionados con el crecimiento del cabello, el factor de crecimiento endotelial vascular, la beta-catenina y la vía de la WNT, en concreto la WNT-3A y la WNT-10B. Las vías de señalización WNT son un grupo de vías de transducción de señales formadas por proteínas que transfieren las señales del exterior de una célula a través de la superficie receptora de dicha célula hasta su interior. Sabemos que las vías de señalización WNT y beta-catenina desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del folículo piloso, el ciclo del cabello y la regeneración capilar. Todo esto está muy bien, pero ¿existen estudios de rigor que demuestren que el dermaroller puede ayudarte a mejorar tu estado capilar y hacer que crezca tu pelo? Según los resultados de este estudio, el tratamiento con microagujas más minoxidil al 5% fue significativamente mejor que el tratamiento con minoxidil al 5% en las tres medidas de eficacia analizadas, el recuento de pelos terminales, la evaluación del investigador y la auto-evaluación de los pacientes. En este estudio se usaron agujas de 1,5 mm en las áreas afectadas por la alopecia hasta causar un eritema leve en la zona. Los pacientes no se aplicaron minoxidil hasta pasadas 24 horas del uso del dermaroller. Otro estudio de 2015 analizó el efecto de añadir el uso del dermaroller de 1,5 mm en 4 hombres con alopecia androgenética que habían usado previamente minoxidil al 5% dos veces al día y 1 mg de finasteride al día durante 2 a 5 años. Estos pacientes se encontraban en un estado capilar donde no perdían más pelo pero tampoco consiguían crecer pelo nuevo. En este estudio los 4 pacientes consiguieron crecer pelo nuevo con la adición del dermaroller tras 8 a 10 sesiones y los resultados se mantuvieron durante un periodo de seguimiento de 18 meses. Sí, fue una muestra muy pequeña pero como mínimo estos resultados son muy interesantes. Por otro lado, una revisión de 2017 que analizó un total de 7 estudios incluidos 4 ensayos clínicos destaca que el tratamiento con microagujas es una terapia relativamente nueva que puede estimular la deposición de colágeno y la liberación de factores de crecimiento en la piel para mejorar la cicatrización en una multitud de condiciones que van desde la cicatrización hasta la hiperhidrosis. Además, los autores de esta revisión evidencian que a pesar de que no existe un método de aplicación estándar para el dermaroller se ha demostrado que esta técnica es especialmente eficaz en combinación con minoxidil y esteroides tópicos. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando dale a like y si te preocupa la salud de tu piel y de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pasemos ahora a ver un estudio clínico autorizado controlado de 2018 donde se comparó la eficacia del dermaroller combinado con minoxidil al 5% dos veces al día y el tratamiento aislado con minoxidil al 5% dos veces al día. En este estudio canalizó a 68 hombres con alopecias de grado 3 a 4 los pacientes que usaron el dermaroller combinado con minoxidil obtuvieron mejores resultados con respecto al número de pelos terminales en el área objetivo y la satisfacción del paciente pero la respuesta lograda no fue cosméticamente significativa. De nuevo, en este estudio se usaron agujas de 1,5 milímetros hasta causar un eritema leve en la zona. Los pacientes no se podían aplicar minoxidil tópico hasta pasadas 24 horas. Otro estudio publicado en 2020 tuvo por objeto analizar la eficacia del tratamiento con microagujas en pacientes con alopecia androgenética y el fulvio telógeno. En este estudio, 29 mujeres con alopecia androgenética, 7 con el fulvio telógeno y 14 hombres con alopecia androgenética se trataron 3 veces con microagujas durante 6 meses. Según los resultados de este estudio, las zonas que más mejoraron con el tratamiento fueron la zona del vértex o la coronilla en los hombres y la zona frontal en las mujeres. Además, el tratamiento también fue efectivo en las mujeres con el fulvio telógeno. Los resultados de este estudio son especialmente interesantes porque sugieren que el dermaroller podría ser efectivo si combinarlo con minoxidil para tratar la alopecia androgenética. Veamos ahora uno de los estudios más interesantes realizados hasta la fecha sobre el uso del dermaroller para recuperar el pelo. Este estudio de 2021 analizó a 60 pacientes de entre 18 y 45 años con alopecia androgenética. Los pacientes se dividieron en 3 grupos. Uno de ellos usó minoxidil al 5%, otro usó minoxidil al 5% junto con un tratamiento con microagujas de 1,2 mm. El último grupo usó minoxidil al 5% junto con un tratamiento con microagujas de 0,6 mm durante 12 semanas. En este estudio se evaluó el cambio en el número de pelos terminales y el grosor del cabello. En todos los grupos se produjo un aumento significativo en el número de pelos terminales y en el grosor del cabello tras las 12 semanas. Los resultados de este estudio revelaron que los tratamientos con microagujas fueron significativamente más efectivos, siendo las agujas de 0,6 mm más efectivas que las agujas de 1,2 mm tanto en el aumento de pelos terminales como en el grosor del cabello. Los autores especulan que las agujas de 1,2 mm pudieron causar un mini-trauma en los folículos pilosos que disminuyó la eficacia del tratamiento, pero conviene recordar que la combinación de microagujas de 1,2 mm y minoxidil fue más efectiva que el uso de minoxidil en solitario. ¿Y esto contradice los resultados de los estudios anteriores? Sí y no. Lo que los autores sugieren es que en los estudios donde las agujas más grandes mostraron ser más efectivas, sobre todo las agujas de 1,5 mm, la penetración de las agujas en la piel no fue exactamente de 1,5 mm al usar un dermalorer estándar, mientras que en este estudio la penetración de las agujas de 0,6 mm y de 1,2 mm fue completa al usar un dermapen, que es algo así como una versión motorizada del derma stamp. Esta teoría se basa en que la penetración de las agujas del dermalorer depende de la presión aplicada por el profesional médico, mientras que la penetración de las agujas del dermapen depende directamente del aparato y no del profesional médico. Seguramente estés pensando que esta explicación no tiene mucho sentido y en efecto no la tiene. Es posible que lo que comentan sea cierto, que con el dermalorer no se produzca una penetración completa en la mayoría de casos, pero esto no explica por qué las agujas más grandes fueron más efectivas, puesto que la penetración tuvo que ser incompleta tanto con las agujas más pequeñas como con las agujas más grandes. Además, otro punto bastante curioso de este estudio es que si bien la evaluación de los investigadores reveló que los grupos que usaron las microagujas tuvieron mejores resultados, las autoevaluaciones de los pacientes fueron prácticamente idénticas en los tres grupos. Los autores sugieren que esto puede deberse a las altas expectativas que tenían los pacientes en los grupos de las microagujas y al hecho de que los procedimientos con las microagujas eran ciertamente largos e invasivos. Evidentemente, debido a la naturaleza del tratamiento con microagujas, es prácticamente imposible hacer un estudio de doble ciego porque cómo podríamos sustituir las agujas por un tratamiento parecido a las agujas que no fueran agujas y que no tuvieran ninguna eficacia. En definitiva, esto hace que este sesgo que puede tener la autoevaluación de los pacientes sea muy difícil de eliminar. Cabe destacar que en la mayoría de estudios, como en este último estudio, en cada sesión de microagujas que duró entre 20 y 25 minutos, la zona tratada se limpió con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica y los pacientes no usaron minoxidil hasta pasadas 24 horas. Veamos ahora qué debes tener en cuenta antes de usar el Remaroller. Primero veamos el tipo de microagujas que puedes utilizar. Si bien lo mejor es empezar usando agujas muy pequeñas, a medida que testamos nuestra tolerancia al procedimiento y usamos agujas más grandes, aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de complicación con el proceso. En ese sentido, algunos doctores sugieren que el uso del Dermapen puede ser más seguro que el uso del Dermaroller, sobre todo cuando se realiza el procedimiento por el propio paciente. Otro de los argumentos que escriben es que el Dermaroller podría romper o cortar el cabello y tener el efecto cosmético opuesto al deseado, aunque el pelo cortado volvería a crecer. La diferencia principal entre el Dermapen y el Dermaroller es que mientras el Dermaroller es un rodillo con agujas, el Dermapen es una estampa con agujas. De esta forma, la aplicación del Dermapen es una acción de arriba hacia abajo, como si estuviéramos usando un sello. Y para usar el Dermaroller hay que arrastrar el rodillo por el cuero cabelludo. También existe otra versión parecida al Dermapen pero sin motor, llamada Dermastamp, donde la persona es quien aplica la presión como sucede con el Dermaroller. Entre estas tres opciones, claramente el Dermapen y el Dermaroller son las más interesantes. El Dermaroller es la opción más barata y el Dermapen puede ser la opción más segura y precisa, pero también es la más cara. El Dermastamp tiene un movimiento de arriba hacia abajo como el Dermapen, pero no tiene esa ventaja en cuanto a precisión y seguridad que ofrece el Dermapen. Dicho esto, tienes que saber que con diferencia el Dermaroller es la herramienta más estudiada y la que ha demostrado ser efectiva en diferentes estudios de rigor. Seguramente el Dermapen sea muy parecido en eficacia, pero sin suficientes estudios de rigor al respecto, se hace difícil recomendar el Dermapen por delante del Dermaroller, a no ser que quieras evitar cortar algunos pelos con el uso del Dermaroller, aunque sobre todo al principio con el uso de agujas pequeñas no deberías tener ningún problema. Pasemos a ver el tema del grosor de la piel y es que sabemos que a medida que avanza la alopecia, la piel del cuero capilludo se hace más fina y esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de elegir qué agujas usar para el procedimiento. Esto quiere decir que si nos encontramos con un paciente con una alopecia temprana y no muy avanzada, seguramente tenga un cuero capilludo con una piel bastante gruesa, por lo que podremos usar agujas de mayor grosor, pero si el paciente tiene una alopecia muy avanzada, lo más seguro es que tenga una piel muy fina en el cuero capilludo, por lo que tendremos que usar agujas más pequeñas. Veamos ahora cómo evitar dolor durante el procedimiento. En caso de usar agujas muy pequeñas, normalmente el proceso es indoloro, pero a medida que usamos agujas más grandes puede aumentar el dolor durante el uso del Dermaroller. En casos donde el paciente sienta un dolor que no puede tolerar durante el procedimiento, puede ser interesante el uso de anestéticos utópicos como la benzocaina, la hidrocaína, la pilocaína y la tretacaína 30 a 45 minutos antes de usar el Dermaroller. ¿Y hay que desinfectar la zona a tratar? Pues sí, algo que también es muy importante es desinfectar la zona a tratar con el Dermaroller antes del procedimiento. Esto se puede hacer con una solución antiséptica como betadine o algún tipo de spray antiséptico. Por otro lado, una pregunta muy común en relación al uso del Dermaroller es cuántas veces debemos aplicar las microagujas en una zona en particular. Seguramente con 3 o 4 aplicaciones sea suficiente, pero la realidad es que esta pregunta no tiene una respuesta concreta y no es la pregunta correcta. La pregunta debería ser cuánto dejo de aplicar las agujas en una zona concreta. La respuesta es cuando lleguemos a conseguir el resultado objetivo del procedimiento, que es un sangrado leve o un eritema leve en la zona. En otras palabras, debemos dejar de usar el Dermapen o Dermaroller cuando hayamos causado un enrojecimiento de la piel y se puedan apreciar marcas rojas derivadas del uso de las microagujas. Otra pregunta muy común es cuándo podemos lavarnos el pelo tras usar el Dermaroller. Pues bien, podemos lavarnos el pelo unas 6 horas después de la aplicación de las microagujas. Y seguramente la pregunta que más escucho en relación al uso del Dermaroller es cada cuánto tiempo hay que usarlo. La mayoría de estudios donde las microagujas han demostrado ser eficaces en pacientes con alopecia androgenética han analizado el uso del Dermapen una vez a la semana, aunque existen estudios donde se ha analizado el uso del Dermaroller cada 8 semanas. En este sentido, la única recomendación posible es la de usarlo una vez por semana. Quizás ahora te estás preguntando cuándo deberías usar Minoxidil tras aplicar el Dermaroller. Algo que tienen en común todos los estudios realizados al respecto es que los pacientes esperaron 24 horas tras el procedimiento con las microagujas para usar Minoxidil tópico. Esto puede evitar posibles infecciones y complicaciones con el uso de Minoxidil, por lo que lo recomendable es esperar 24 horas antes de usar Minoxidil. ¿Y cuáles son los posibles efectos secundarios derivados del uso de las microagujas? Primero, picazón en el cuero cabelludo. Segundo, el ritema causado por las microagujas puede durar bastante tiempo. Por otro lado, podemos experimentar shedding tras las primeras aplicaciones del Dermaroller. Además, podemos experimentar infección en la zona tratada. Al mismo tiempo, podemos experimentar una reacción alérgica a la anestesia local. Además, existe el riesgo de dejar marcas o cicatrices sobre todo por un mal uso del Dermaroller y por usar agujas demasiado grandes. ¿Y qué más debes tener en cuenta si vas a usar el Dermaroller por tu cuenta? Evidentemente, lo mejor es que un profesional especializado realice el procedimiento, pero en caso de usar el Dermaroller por tu cuenta, deberías empezar por las agujas más pequeñas posibles, como 0,3 o 0,5 milímetros. Además, lo ideal es que tu dermatólogo supervise las zonas tratadas con el Dermaroller cada cierto tiempo. Por otro lado, debes cambiar las microagujas cada 4 o 5 aplicaciones más o menos y antes de usarlas, evidentemente, estas agujas deben estar correctamente desinfectadas. En caso de usar un Dermapen, deberás comprar varios cartuchos extra. En caso de usar el Dermaroller, deberás comprar varios Dermaroller. Quizás, si vas a realizar el tratamiento con microagujas en casa, puede ser más interesante el uso del Dermapen, puesto que puede ser más preciso y sencillo su uso. Ahora bien, el Dermaroller es el dispositivo más estudiado y si se usa correctamente es efectivo y seguro. ¿Y cómo puedes saber si el tratamiento con microagujas está siendo efectivo en mi caso? Como con otros tratamientos, debes esperar un tiempo antes de poder saber si el tratamiento es efectivo o no en tu caso. En este sentido, deberás esperar unos 6 meses aproximadamente para saber si el tratamiento con microagujas está siendo efectivo. Eso sí, si antes de estos 6 meses experimentas algún tipo de complicación, deberás interrumpir el tratamiento y consultar con tu médico. La forma más sencilla de saber si el tratamiento está siendo efectivo en tu caso es tomar fotos antes y después de usar las microagujas desde el mismo ángulo con la misma luz y el mismo corte de pelo. De esta forma podremos hacer una valoración objetiva de los resultados. Evidentemente necesitamos más estudios de rigor que analicen tanto la eficacia como la seguridad del Dermaroller y esperemos que dentro de poco estos nuevos estudios consigan crear un protocolo de tratamiento estándar y aunque no existe este método de aplicación estándar el Dermaroller ha probado ser efectivo con agujas de 0,6 1,2 y 1,5 milímetros aplicado unos 20 a 25 minutos en las áreas afectadas por la alopecia hasta causar un eritema leve en la zona. Si en tu caso el Dermaroller no ha sido efectivo o si el procedimiento te resulta incómodo o doloroso existe otra alternativa que ha demostrado ser capaz de aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil tópico si quieres saber de qué se trata haz clic aquí y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí ¡Suscríbete al canal!